¡Ay, me gusta esto! ¿Hablas tú, vale? ¡Hola! Aquí lo vienes a ver con este nuevo vídeo y estaba aquí, como podéis ver en otro vídeo más, de BOOMBERD. ¿Cómo se llama? ¿No puedo? Bomberman. Bomberman. Así que básicamente vamos a el jugar una batalla amistosa. ¡Va, espera! ¿Habé ganado yo que soy misterioso? Es que estaba armando al revés. ¡Ah, bien! ¡Jugamos con el mando al revés! Primera derrota. Vale, vale. Ya voy a concentrarme más. ¡Muy bien! ¡Segunda derrota! ¡FIN DEL VIDEO! Vale, exijo una revancha. Exijo una revancha. Vale, vale. No problem. Party, party. Vale, es hacer un fail un todo, vale. Vale. Rompemos esto. Rompemos lo último. ¡Qué comentario, eh! Sí. Rompemos este. Rompemos este. Ahora. Este rompemos. ¡Lul! Vale. Vale. Ahora bajan del juego. Estar aquí con Vladimir. Y básicamente tratar juegos de que nos tenemos que ir matando en esta casa yo Vladimir. Para, eh, digamos... Nos tenemos que ir matando y nos dan diferentes ítems. Ya ves si esa mierda de esqueleto no va, tío. Una mierda. Vale, eh, esta he ganado yo. O sea, básicamente he ganado yo este. Y, en teoría, hemos de ganar dos, ¿no? O sea, hemos de ganar una persona de ganar dos, ¿no? En teoría. Sí. Y si, en este caso, el señor Vladimir, pues, eh, de esta partida va a ir a ganar, pues, en teoría, se desbloquearía una ronda final, ¿no? O algo. El bicolo. El bicolo. El señor. Pues, la verdad es que no. Eh, se me han cagado las bombas, eh. Pues, ahora se me han cagado las bombas, imbécil. Pon una bomba. X. Tienes un hechizo puesto, en plan de que no puedes tirar bombadas durante un tiempo. Ah, vale. Por fin. No ves que tienes un muñe negro ahí. Sí. Bueno, pues, ahí te quedas, ahí te quedas. Ah, así son cosas del juego. Son cosas del juego. No. Madre mía. Hola. Múñale, múñale. Múñale, múñale. Cogele, cogele. No. Haber cogido al esqueleto, que es la hostia. Es el mejor, esto de todo el tiempo. O sea, he visto que, que con el esqueleto filiabas en otra partida, eh. Te he visto. Es el mejor. Es el mejor. Vale. Esto lo rompemos. Vale. El juego está bastante interesante. Yo, de hecho, aún no tengo la Switch. Pero, o sea, cada juego que probo me lo convence más a probarla. Ya digo que yo no soy un gran fan de Nintendo. Pero, realmente, sí que verás que el juego está bastante interesante en general. He ganado. Vladimir gana. Te puedes ni morir. Revancha, revancha. Exijo, revancha. Exijo, revancha. Exijo, revancha. Exijo, revancha. Exijo, revancha. Exijo, revancha. Pues estamos aquí hasta que ganes, chico. Tú jueves. Exijo, revancha. Quiero decir que en general los videojuegos son muy mancos y soy un videojuego nuevo. O sea, he de decirlo, eh. O sea, para ser bueno en un juego he de practicar. Hombre, eso está... Salta a la vista. Ya, ya. Pero en general yo soy una persona que yo me considero manca en los viajuegos. O sea, realmente... O sea, soy bueno en zombies, pero realmente porque he practicado muchísimo. Porque no, no, sería bueno. Vale. Lo que vemos aquí. Bueno, cuéntanos un poco de toda tu historia de tu vida en el Bomberman. Aparte de que no te gusta ni el Madrid ni el Barça... ¡BOMBERMAN! Vaya. Se me hace fácil. Quiero decirlo que yo, o sea, lo admito, en general he sido manco los videojuegos. Si no, he sido un videojuego encima nuevo y con un control que no he probado nunca. Que es en este caso el de la Nintendo Switch. Pero realmente se me hace muy difícil jugar bien. Bueno, tú has jugado a los Bombermans, ¿no? De la Sara, me han dicho. ¿Yo? Sí. ¿Qué va? Es que realmente de Nintendo no soy tan fan, ¿eh? No lo creas. Vale. 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 ¡Ahora! ¡Pero no te puedo crecer! ¡Empate! ¡Empate! Te hubiera matado a puto a Vladdy, tío. Ya, ya, ya. Vale. Es más que más no empate. Algo salgo. Lo mismo. Lo... Lo ves. Lo ves. Es Wolverine. Es Wolverine. Es Wolverine. Soy el mejor bloqueado Madre mía Willy Vale Me he bloqueado Me he bloqueado Me he bloqueado Quedarme en el medio tio Ojo La gran batalla final Y ya por fin Ahora si que me pongo en serio Yo veo que si llegan al ultimo minuto Ahí va a estar interesante Ya 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 Sabes que pasa en el ultimo minuto Que? El mapa empieza A cambiar Digamoslo asi ¿Te has hecho un vladimir? Y murio Que triste Que triste Que triste Nooo Hacemos un vladimir y ya esta Vale y si hacemos una mas y ya esta Y es vladimir Dale una mas Vale una mas Es que me da mucha rabia porque me quedo siempre a una eh Siempre a uno Siempre me queda uno Siempre Que? Que valido Vale a jugar Tengo barras Y puedo usarlas Oh si Jajaja Me encanta cuando hay tensión Suscribios al canal de Legend of Fury Eso Es tu canal vete No spam No al spam Uy Uy Casi eh Uy Casi Ojo 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 Muy tensa Es muy tensa la cosa Este se ha controlado mas el juego eh Es la segunda partida de Lovenia Hay que decir Noooo Siempre es un pesado de una acorralarme Es un pesado Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Tú puedes Venga Tu no te perdes Tengo garras Con eso me hago una Oh si, te vas a ver el Wolverine, jajajaja. Qué emoción es el Wolverine. Es Wolverine. Wolverine. Justo Pepe y los Lobos. Bomberman de ese juego que se inventaron y llamaba Pepe y los Lobos. Pepe y los Lobos. Sí. Va, en serio. Sí, sí, sí. Se llama así. Se inventaron allí. Aún no me han dado ningún ítem. Mira el esqueleto, mira el lado aquí. Uy. Corre, 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 pero corre, pero corre. Madre mía, eh. Se ha salvado. Corre, corre, corre. Wow, casi. Está haciendo un Vladimir, eh. Madre mía. Casi. Vladimir. Alcorralalo. Lo ves, Vladimir, es tuyo. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Vale, buena. Uno. Tío, te habías librado. Y ya ganó. Vaya. Y bueno, ese es el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Y Lominador se despide. Hasta la próxima. Tengo garras y puedo usarlas.